Me gusta cantarle al vionero Por que volaré y cantaré Y digo lo que yo siento Por los oídos los lugares Y aquí vive porque caminé A la feria de las flores A ver una rosa uraña Que es amor de mis amores Y aquí vive porque caminé En mi caballo retinando Que ha venido de muy lejos Y cargé un pistola en el sitio Y con ella voy conmigo Atravesé la luz de acá A venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuacón que se me atore No hay cerro que asandamento Y aquí vive porque caminé Ya sabrán allí Y aunque no los quieran cortarla, yo la debí ser primero Y juro que de arrancarla, aunque tenga ardiendo Yo la debí regresar en el muerto de mi casa Y si sale el carnero, pues a ver, a ver qué pasa